Enhorabuena por los tres puntos. ¿Cómo habéis vivido desde dentro, desde la plantilla, este triunfo o sufrido? Muy contentos, la verdad. Yo creo que también nos lo merecemos. Me dije antes que me preguntaron, sobre todo este equipo lleva trabajando como cabrones mucho tiempo y también la gente que nos apoya semana tras semana. Un resultado importante, un partido que, aparte para el equipo, mellor resulta en la primera, mellor resulta en la segunda. Un partido de detalles y ese primero gol que hais marcó moito partido. Sí, en la primera parte creo que nos faltó xustar un poquillo a presión, saliéndonos bastante fácil en moitas ocasiones. Creo que o míster también no descanso, xudou-nos bastante camiando un poquillo nos detalles. Y después, en la segunda, creo que estuvimos más asentados en el terreno de xogo. Con ese primero gol, pues, xudou-nos bastante. Diego, ¿qué supone para el equipo, para el grupo, para la moral, para la clasificación también en esta jornada perfecta, que sale del de por hoy aquí en Balaidos? Bueno, pues, una inyección de moral bastante importante. Ahora la gente muy contenta. Me dije antes que también creo que nos lo merecíamos y ahora a seguir peleando. ¿Cómo se vivió todo el ambiente, lógicamente aficiando a deporte, aficiando a celta, cómo se vivió el terreno de xogo? Ah, pues, la verdad que es una maravilla. Tenemos que luchar ahí para seguir alcanzando esos puestos más altos que señan otra categoría. ¿Has visto alguna jugada repetida? No. Piden un penalti que parece que sí que es... Ah, a la hora, no sé, sí que me dan la mano, la tengo pegada, no sé si no la he visto, la veré ahora repetida. A ver, allí. Diego, habló el míster del campo, que ha perjudicado a los dos. Tú, como lo has notado, ¿ha habido varios controles que se han escapado o ha estado muy complicado jugar? Sí, estaba un poquito irregular, pero bueno, al final era para los dos equipos igual, si queres, se nota los partidos que han tenido estas últimas semanas aquí. Vale, ah, la última ahí. Otro, Cateirán, o gol de Rubén, supoño que también es orgullo para Cateirán como a ti, e o isolador galego. Joder, pero la verdad es que sí, porque os rapaces cada vez salen a ter más minutos, e eu creo que tamén o merecen para que sigan peleando e que se vexan recombensados do seu traballo. Vale, gracias, Vigín. Gracias a todos.